Divido el aumento en las temperaturas que hemos estado atravesando en nuestra región podemos notar claramente como todas y cada una de las playas del quinto municipio de playas de Rosarito se llenan más y más con visitantes del propio municipio así como de municipios aledaños e inclusive del vecino país y esto para pasar un gran momento en compañía de sus seres queridos así como también de algunos familiares es por eso que el cuerpo de salvavidas del departamento de bomberos de playas de Rosarito emite una serie de recomendaciones de entre ella la más básica no arriesgar su vida dentro de las fuerzas corrientes que posee nuestro mar ya que eso significa una actividad de riesgo elevado así como también acudir a las playas en las cuales se encuentran torres de vigilancia de los propios salvavidas del cuerpo de bomberos y eso para no arriesgar su vida de manera irresponsable así también empleados de SOFEMAT piden encarecidamente a los visitantes depositar la basura en los botes que para ello están destinados e instalados a lo largo y ancho de nuestras playas y esto es debido ya que cada día están retirando de las playas por lo menos tres toneladas de basura lo que significa que no estamos haciendo suficiente conciencia social y seguimos tirando desmedidamente basura en la faja marítimo terrestre lo que sin lugar a dudas eleva los niveles de contaminación dentro de nuestras playas es por eso que si usted acude en compañía de su familia o sus seres queridos a nuestras playas háganos el favor de tirar la basura en su lugar o llevársela a su casa y esto para mantener las playas limpias en nuestro municipio de playas de Rosarito que es el principal atractivo turístico que tenemos para todos y cada uno de ustedes con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález